Hola para todos los que nos escuchan, comienza una nueva semana gracias al Ruach, al Espíritu Santo de Dios que representa también el agua, así que vamos a estar hablando esta semana del Espíritu Santo de Dios en el agua de la vida que es Él. Juan capítulo 3, versículo 3 en adelante. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo y lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te sorprenda que te haya dicho que tienes que nacer de nuevo. ¿Estás nacer de nuevo? ¿Eres nacido de nuevo? Entonces es tiempo de que disfrutes del Espíritu Santo de Dios. Nacer de nuevo de la palabra de Dios, del agua y del Espíritu Santo que es el que nos mueve en medio de toda nuestra vida. Permitir que Él sea el que te capacite para que puedas moverte con libertad. El Espíritu Santo, el agua de vida que nos vivifica, que si tienes sed esta mañana puedas beber de las aguas que Él nos ofrece. Permite que el Espíritu Santo de Dios te renueve este día y que comencemos esta semana en bendición, moviéndonos con libertad. Que puedas fluir en libertad con el Espíritu Santo de Dios. Permite que nazcas para que puedas ver la gloria de Dios. Y si ya eres nacido de nuevo, disfruta del regalo que es el Espíritu Santo de Dios. Así que te invito para que oremos. Señor, yo oro por cada persona que nos escucha este día y los ponemos delante de Ti para que Tu presencia traiga vida. Espíritu Santo, te pedimos que por el agua de la palabra de Dios y por Tu poder, Tú seas moviéndote en cada corazón. Allí donde se encuentren, cada persona, cada familia, donde quiera que estén. Espíritu de Dios, muéstrales Tu gloria y permíteles sentir, fluir en los milagros de Tu presencia. Espíritu de Dios, resucita, regenera, que Tú mismo seas trayendo vida a cada corazón que nos escucha en este día. En el nombre de Jesucristo de Nazaret y para la gloria de Dios Padre. Gracias Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dile conmigo, gracias Ruach, Espíritu de Dios. Amén. Un feliz lunes. Hola para todos los que nos escuchan, comienza una nueva semana, gracias al Ruach, al Espíritu Santo de Dios, que representa también el agua. Así que vamos a estar hablando esta semana del Espíritu Santo de Dios en el agua de la vida que es Él. Juan capítulo 3, versículo 3 en adelante. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo y lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te sorprenda que te haya dicho que tienes que nacer de nuevo. ¿Estás mal de nuevo? Si eres nacido de nuevo, entonces es tiempo de que disfrutes del Espíritu Santo de Dios. Nacer de nuevo de la Palabra de Dios, del agua y del Espíritu Santo, que es el que nos mueve en medio de toda nuestra vida. Permitir que Él sea el que te capacite para que puedas moverte con libertad. El Espíritu Santo, el agua de vida que nos vivifica, que si tienes sed esta mañana puedas beber de las aguas que Él nos ofrece. Permite que el Espíritu Santo de Dios te renueve este día y que comencemos esta semana en bendición, moviéndonos con libertad. Que puedas fluir en libertad con el Espíritu Santo de Dios. Permite que nazcas para que puedas ver la gloria de Dios. Y si ya eres nacido de nuevo, disfruta del regalo que es el Espíritu Santo de Dios. Así que te invito para que oremos. Señor, yo oro por cada persona que nos escucha este día y los ponemos delante de Ti para que Tu presencia traiga vida. Espíritu Santo, te pedimos que por el agua de la Palabra de Dios y por Tu poder, Tú seas moviéndote en cada corazón. Allí donde se encuentren, cada persona, cada familia, donde quiera que estén. Espíritu de Dios, muéstrales Tu gloria y permíteles sentir, fluir en los milagros de Tu presencia. Espíritu de Dios, resucita, regenera, que Tú mismo seas trayendo vida a cada corazón que nos escucha en este día. En el nombre de Jesucristo de Nazaret y para la gloria de Dios Padre. Gracias Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dile conmigo, gracias Ruach, Espíritu de Dios. Amén. Un feliz lunes.